Hola a todos, qué alegría, qué gusto, qué placer, qué honor poder conversar acerca del legado de las Lomas Marketing Week. Del 22 al 29 de mayo en Económicas Lomas celebramos dentro del mes del marketing la semana del marketing en Económicas Lomas. Por eso vamos a recorrer un poco cómo fue este viaje, este journey, y vamos a tratar de dejar una huella y también queremos que vos nos dejes tu huella. Como les comenté, la semana de marketing en Económicas Lomas tiene una larga tradición. Este año, del 22 al 29 de mayo, la hemos vivido en formato online. Para los que no conocen, aquí pueden ver el campus de nuestra universidad, quien les habla, Gabriel Vázquez, profesor titular de Marketing y Dirección General, también director del Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo, El IML. Y también hacemos el evento como parte de una serie de actividades de la Escuela de Dirección y Negocios de nuestra facultad, el EDN Lomas. Como ustedes saben, nuestra carrera la identificamos en Lomas como una carrera de dirección, por eso siempre hablamos de Lomas Management, para referirnos a nuestra licenciatura en Administración. Esta es nuestra facultad. Le damos también la bienvenida en nombre del EDN Lomas, la Escuela de Dirección y Negocios de Económicas Lomas. Aquí también hacemos referencia al edificio de nuestra Escuela de Negocios. También le presentamos, para los que no conocen, el Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo, que es un soporte académico de todas nuestras actividades. Nuestra carrera Lomas Management. Y ya damos paso a lo que fue esta semana del Marketing en Económicas Lomas. Comenzamos el día 22 con realmente un lujo, un avance premier, un seminario internacional, que lo hicimos en conjunto con el EDN. Básicamente, esta actividad se desarrolló con una primera conferencia extraordinaria sobre dirección estratégica en la era de la incertidumbre. Nosotros tenemos una visión del marketing totalmente estratégica, por eso nos gusta comenzar con estrategia. Estuvo a cargo del doctor Xavier Jimbert, que es ex-director de una prestigiosa Escuela de Negocios de España, en este caso ESADE, y que también fue director de ESADE para Latinoamérica, y autor de varios libros, entre ellos el último Gestionar Estratégicamente. De alguna manera, en el caso de Xavier, comparticipamos la actividad con la Escuela de Negocios, y fue parte del inicio de los festejos de la Semana del Marketing en Económicas Lomas. Los antecedentes de Xavier son realmente muy importantes. Es una persona que tiene un doctorado en administración y dirección de empresas, tiene también un MBA, es un especialista en gestión estratégica, y fue profesor visitante de varias universidades, y como les mencioné anteriormente, ex-director de ESADE para Latinoamérica, autor de varios libros. Luego continuamos con, también, una persona de España, de Barcelona, de Lomas a Barcelona, mi experiencia en marketing, a través de Claudio Verdú, un graduado nuestro que queremos muchísimo, y que siempre está presente en este tipo de actividades. Ya dando paso a lo que fue el comienzo, de alguna manera oficial, después de la BAM Premier, de la Semana del Marketing, comentamos con algo que siempre nos gusta explicar, lo hacemos también en el Lomas, el por qué hacemos la Lomas Marketing Week. Lomas tiene una larga tradición, su cátedra tiene más de 40 años, en mi caso, después de haber cursado la materia, y ya hace casi 35 años que tengo el honor de conducirla, y realmente siempre hemos estado presentes en todos los eventos de marketing. Voy a tomar una referencia, este fue el primer congreso argentino de marketing. Como podrán ver, hay prestigiosas entidades, no tantas universidades. En este caso, es un honor que haya estado desde el comienzo nuestra universidad y nuestra querida facultad. También hay otra casa de estudios que también quiero mucho, como Palermo, que en ese momento también yo estaba actuando como parte de su staff de profesores. Pero bueno, como verán, Lomas desde el primer momento. También Lomas participa siempre en lo que es el premio Mercurio, un premio sumamente importante y que realmente nos prestigia. Este año también estuvimos presentes en la Expo Marketing 2021, realmente un mes y muchas actividades, y aquí tenemos nuestro stand virtual. Nuestra semana del Marketing en Económicas Lomas, entonces, tiene más de un justificativo. Tiene que ver con nuestra visión del marketing. ¿Cómo vemos nosotros al marketing? Y aquí un poco me voy a detener a poder comentar cómo vemos ese marketing según Lomas. Y realmente para nosotros el marketing está muy ligado a lo que es la libertad, tanto libertad de oferta como demanda. Tiene que ver un poco con esta exploración, creación, comunicación, entrega y captura de valor. Porque esencialmente creemos en eso, en que el marketing es crear valor, crear riqueza, crear empleo, puestos de trabajo. Hay muchas definiciones de marketing. No voy a repetir definiciones tan buenas como la de la American Marketing Association, la Asociación Argentina de Marketing, la de Kotler o otros profesores. Yo voy a decirle para aquellos que estén interesados en este tema, que obviamente recurren a esas definiciones, pero a mí me gusta plantearlo como esto que les decía recién, y asociar el marketing a resolver problemas, a partir de estudiar necesidades. Y esto tiene que ver con resolver esas necesidades, con satisfacer esas necesidades, con hacer feliz a la gente. Por eso yo siempre digo que viví en modo marketing. Y realmente en este año siempre hay un lema que la Asociación Argentina de Marketing trabaja, como un eje comunicacional de cada año. Este año fue lo auténtico. Y realmente yo siento que el marketing o es auténtico o no es marketing. Porque lo que no es auténtico es falso. Y yo creo realmente en el marketing. Y cualquier otra cosa que realmente no apunte a este gran objetivo del marketing, a veces podemos asociarlo con alguna mala praxis del marketing, pero no estamos hablando de marketing. Por eso para mí es marketing. Y realmente si no responde a este propósito que les he señalado de hacer feliz a la gente, de resolver problemas, de crear valor, seguramente estamos viendo algunas parcialidades del marketing. Por eso yo pienso en el marketing como una filosofía de vida. Como el corazón de las organizaciones. Y básicamente tiene que ver, como yo les decía, con el hecho de poder resolver esos problemas a través de haber estudiado previamente esas necesidades. Haber explorado ese mercado. Crear una propuesta de valor. Esa propuesta de valor hay que comunicarla, hay que entregarla. Y por eso capturamos valor para que el proceso continúe. Vamos a ver entonces, a partir de este enfoque de cómo nosotros vemos el marketing en Lomas, cuáles han sido los disertantes, además de este Avan Premier, que nos han halagado en esta semana. Hemos empezado con un tema también apasionante, marketing para pymes, y hemos tenido nada más ni nada menos que a Mariano Fernández Madero, de la Asociación Argentina de Marketing, que siempre nos acompaña, y para nosotros es un honor que él esté presente. Luego tuvimos un caso muy lindo a través de Andrés Ceballos, un caso de una compañía de Tucumán, y realmente también Andrés nos permitió disfrutar muchísimo de su conocimiento de todo lo que es la estrategia de marketing. Diseño y branding, un tema apasionante. Tuvimos a Pablo García, director del estudio Edison. Quiero destacar, como ustedes verán, que todas estas actividades, ustedes la pueden ver, los videos están a disposición de todos, y pueden acceder en algún caso a través del canal YouTube de Económicas Lomas, y en otros casos a través del canal E-Mail. Si entran al canal E-Mail, el canal YouTube de E-Mail Lomas, van a encontrar una lista de reproducción, Lomas Marketing Week 2021, y allí van a encontrar todos los videos. Bueno, también Pablo nos brindó una conferencia hermosa sobre un tema muy apasionante, cómo es el diseño y su vinculación con el branding. Luego tuvimos un invitado de lujo, un amigo de la casa, desde Singapur, que es el licenciado Agustín Pedroni. Y él nos habló de una gran carrera, una gran experiencia que tiene en marketing internacional. Hoy dirige operaciones en Asia Pacífico para la compañía Bridgestone, donde desarrolló toda su carrera. Y ese día, que fue el miércoles, el miércoles 26, lo cerramos también con una persona que queremos muchísimo, un lujo, Nicolás Iribarne, que es el actual director de marketing de Berger King, que es un graduado de nuestra casa, y esto también nos llena de orgullo, y es muy inspirador para nuestros alumnos. Ya pasando al día jueves, el día propio del marketing, el marketing day en la Argentina, tuvimos la visita, una vez más, de un gran amigo como es Guillermo Storni, que ya va más de tres décadas que nos visita. Y realmente nos habló de una propuesta de marketing sin fronteras, ¿no? Él también tiene una visión muy amplia del marketing. Luego tuvimos la visita de Gerardo Molina, profesor de nuestra casa, de nuestra cátedra, y también tuvo un tema muy interesante, que trabajó sobre marketing deportivo, el algoritmo a la acción. En realidad ese día cerró Gerardo, se anticipó la conferencia de Cristóbal, Cristóbal también es un gran amigo, él estuvo desde la Ciudad de México, y nos habló de cómo es su experiencia en marketing, una trayectoria también de más de cuatro décadas. El día viernes tuvimos paneles de cátedra, realmente todo un lujo, porque el panel de cátedra habló sobre la formación del marketing del licenciado en administración. Participaron del mismo Cecilia, Néstor, ambos de la cátedra de marketing, y Verónica, de la cátedra de dirección general, también con profunda experiencia en la formación de profesionales con formación en marketing, pero licenciados en administración, que es el foco de nuestra facultad. Nosotros decimos que lo que realmente el enfoque que le damos es un enfoque de dirección de marketing. O sea, no estamos especializados en marketing, sino que nuestro marketing es, nuestra visión del marketing es como directivos. Ya más específicamente sobre la formación del licenciado en marketing, tuvimos la oportunidad de que nos comentara cómo es esa formación del licenciado en marketing, con una visión, digamos, un acercamiento a la misma Gerardo Molina, cual yo también tuve la suerte de acompañar para dialogar ambos sobre la formación del licenciado en marketing, dado que nosotros hemos participado en muchas carreras de marketing en otras facultades. El día sábado también hemos estrenado un video para el de jóvenes emprendedores, también cuatro graduados de nuestras casas, que tenemos la suerte en algún caso, como en el caso de Ariel, que sea parte de la cátedra, y en el caso de Noelia, Maximiliano y Agustina, chicos que están haciendo un programa de residencias en dirección general. Y luego cerramos con un panel de mi experiencia en marketing, con dos graduados de la casa, el caso de Nicolás, que ha colaborado en marketing, y el caso de Luciana, que realmente tiene una muy buena trayectoria profesional, y actualmente se desempeña colaborando en la cátedra de dirección general. También los alumnos han participado activamente, porque parte de esa semana han hecho un trabajo extraordinario, que es el Real Marketing Experience, que tiene que ver con entrevistas a directivos de marketing, y tenemos también un testimonio, más allá de todo el trabajo práctico, de un video de la plenaria, y también de cómo fue esa experiencia. Y tuvimos un bonus track, un bonus track realmente algo muy interesante, fue el 2 de junio, ya fuera de la semana propiamente dicha del marketing, y tuvimos un panel de pymes y empresas familiares. Nuevamente nos visitó Andrés, porque había quedado tema del primer día, y nos comprometimos a que estuviera y ya lo pudimos tener. Andrés Ceballos, Gaspar Graciada Ponte, una presentación impecable relacionando todo el tema de empresas familiares, y lo que es el marketing, y una investigación muy interesante desde Córdoba. Recuerdo Andrés desde el NOAA, fundamentalmente Tucumán, y tuvimos también otro lujo que fue Claudio Messina, que nos pudo comentar cómo es el marketing de la empresa Fantoche. Realmente muy muy interesante este panel de el marketing en pymes y empresas familiares. Luego hicimos también un video acerca de cómo fue la experiencia para cada uno de nuestros alumnos, alumnos de marketing y alumnos de dirección. Y esto no termina allí. Aquí viene algo muy lindo, que es, ¿qué pensaban ellos? ¿Cómo definieron a la Lomas Marketing Week en una frase? Básicamente voy a leerla, es un modo de homenaje a todos estos chicos que están cursando actualmente la materia. Si bien el evento lo disfrutó toda la comunidad, nosotros hacemos mucho foco en el trabajo de este evento con nuestros alumnos. Así que seguramente, si muchos de ellos ahora nos acompañan en el chat, seguramente se podrán estar sumando. Y más allá de que estas son frases de equipo, también podrán comentar su propia frase. Benchmarketing, una gran experiencia con desafíos e inspiración. Focus Marketing nos dejó la difícil tarea de no perder las esperanzas y de lidiar con el futuro en este contexto que nos llena de ansiedad, entendiendo que siempre la estrategia es el norte de nuestra brújula. Disculpen que las leo, pero es porque quiero textual transmitir lo que los chicos nos dijeron. GPS Marketing, una jornada única y memorable en donde no solo aprendimos de las experiencias de los distintos disertantes, sino que también vivimos el marketing. MKTR, el Lomas Marketing Week, nos demostró que con proyección, estrategia y trabajo se logran los resultados esperados y el marketing se aprende siempre a 360. Reitero, son todas las definiciones de la Lomas Marketing Week en una frase de cada uno de los Brand Team que están cursando la materia. Vamos ahora a MKTR's 9. Como equipo, la Lomas Marketing Week nos inspira a aprender y capacitarnos constantemente. Con pasión y corazón se puede llegar muy lejos. Vamos a ver ahora otros dos equipos. We are Marketing 1, una experiencia memorable, inspiradora y emocional que nos dejó muchos aprendizajes y nos enseñó que con pasión y dedicación se pueden lograr los objetivos. Vamos a ver ahora lo mismo, Lomas Marketing Week en una frase de los Brand Team, los equipos de dirección general. Vamos a comenzar con Advanced SEO. Fue una gran experiencia que nos permitió adquirir conocimientos valiosos, un momento cargado de una mística especial en donde se hizo branding de la marca Lomas y compartimos su legado de valor al mundo. Vamos a ver SEO Innova. Fue una experiencia muy gratificante en donde los exponentes nos transmitieron grandes valores, aprendizajes y vivencias únicas que nos servirán como guía de nuestro camino. SEO Lovedin fue un viaje de experiencias inolvidables, despegando y recorriendo el mundo con los distintos entrevistados, aterrizando en el corazón de Lomas. Todos los alumnos tuvieron el boarding pass para disfrutar este viaje comandado por los pilotos de la cátedra. SEO Mine. Fue una oportunidad extraordinaria la cual nos permitió empaparnos de realidad y saber, como así también conocer a grandes profesionales. Este evento nos preparó una vez más para enfrentar un mundo tan dinámico. Y SEO no es MKT 2.0 ni MKT 4.0. Es MKT 365 porque genera pasión, experiencias, compromiso, actitud, crear una conexión, cultivar relaciones y marcar el camino, hacer feliz a la gente. New Age SEO fue una experiencia única de aprendizaje compartido en la que nos fortalecimos, crecimos y co-creamos la Mística Lomas. Bueno, todos los mensajes muy muy lindos y si en este momento, en el momento del estreno hay algunos alumnos en el chat, nos encantaría que también, además de la de sus equipos, que con mucho cariño le hemos leído porque es la expresión de ellos, también pueden poner comentarios y lo que puede ser para cada uno de ellos en forma individual. ¿Qué puede ser para nosotros esta Lomas Marketing Week en una frase? Y bueno, es un invento emblemático porque lo festejamos hace mucho tiempo. Fuimos cambiando los formatos, pero Lomas desde hace mucho tiempo está ligado a festejar el marketing. Nos permite vivir una experiencia memorable, sin lugar a dudas. Y tratamos de analizar cómo es el estado del arte del marketing, algo muy dinámico, ¿no? Lo hacemos junto a directivos, empresarios, académicos, profesionales, estudiantes y la comunidad en general. Una semana muy inspiradora en la que creamos y entregamos valor. Vivimos en modo marketing con mucha pasión y fuimos muy felices. Esto es la semana del marketing en Económicas Lomas. Muchas gracias a todos. Realmente es una gran cantidad de personas a la que uno quiere agradecer. Como siempre, las autoridades de la facultad, el centro de estudiantes, todo el equipo de las cátedras, fundamentalmente de marketing y dirección, pero extensivo a todos los docentes de la facultad, los no docentes, y el personal técnico que siempre realmente nos brinda algo extraordinario, que todo el equipo de Diego y también el equipo de comunicaciones con Luján y Rubén. Así que bueno, muchísimas gracias y desde Lomas saludamos a todos aquellos que tienen una pasión por el marketing. Lomas, 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 Económicas Lomas. Muchas gracias.